Buenos días a todos. Comparezco ante ustedes para informar a la ciudadanía aragonesa de la participación en las elecciones autonómicas 2019 a las 14 horas. Primero quisiera abrir diciendo que se han constituido las 2.177 mesas que había en Aragón, que no ha habido ningún problema, y procederé al terminar de anunciar la participación contar un breve anecdotario de la participación normal de cualquier día electoral. A las 14 horas ha participado el 37,27% de los aragoneses, que supone 0,25 puntos menos que en el año 2015, donde participaron a esta misma hora un 37,52%. Por provincias, en la circunscripción de Huesca, a las 14 horas ha participado el 36,58%, lo cual supone un 0,84 puntos menos que en el año 2015, donde participó un 37,42%. En la circunscripción de Teruel ha participado un 39,02%, subiendo 0,09 puntos con respecto al 2015, donde participó a las 14 horas en Teruel un 38,93%. Y en Zaragoza ha participado a las 14 horas un 37,24%, siendo 0,09 puntos menos que en el año 2015, donde participó un 37,33% de los votantes de Zaragoza. Con respecto a las anécdotas de la mañana, ha sido una mañana normal, como cualquier domingo electoral, donde pequeñas incidencias ha habido en un colegio de Teruel, donde sabotearon una puerta y se pudo hacer por otra, en un colegio de Zaragoza Capital, donde se mojaron unas papeletas por la lluvia, ha habido que llevarles a las 8 de la mañana más papeletas, y donde en Andorra ha habido un colegio en el que ha habido que parar un momento para colocar las papeletas y, por tanto, estar abierto hasta las 8 y 5 de la tarde. A las 6 volveremos y haremos otra comparecencia con los datos de las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.